¿Cuáles son las comunidades que han sido inundadas? Y me estoy refiriendo a varios municipios, San Pedro Sula, La Lima, El Progreso, San Manuel, Pimienta, Tela todavía en el ramal del Tigre, tenemos gente que no ha recibido esa ayuda, la ayuda de nosotros, del pueblo hondureño, todavía no ha sido grande, es cierto que solo el pueblo salva al pueblo, pero creo que en este momento se debe de generar una condición legal. Cuando se dan estas situaciones en los países, la gente pensante que esté en el Congreso Nacional y que esté en el Ejecutivo debe declarar esos lugares como zona de desastre, para que la ayuda pueda fluir de manera legal, que esa ayuda pueda llegar a todos. Pero hasta el día de hoy, el Valle de Sula, quien sostiene la economía de este país, no ha sido declarado zona de desastre. Pareciera que no saben que allá está pasando un desastre, pareciera que no han visto las inundaciones que están en el Valle de Sula. No se dan cuenta que tenemos más de 2 millones de desplazados que tienen hambre, tienen sed y están enfermos. La situación de la pandemia, ¿cómo está hasta el momento, doctor? Empeorando, empeorando en lugares como San Manuel y otros municipios, en los lugares donde no son albergues, porque hay albergues que son de mentiritas, llevaron escuelas ahí, esos están bien. Son la gente que está ahí abajo de los puentes, que está en la mediana de los bulevares, ahí tenemos más de un millón y medio de personas en esos lugares, a los días de la carretera. Ahí se les han hecho pruebas, pruebas COVID y más del 40% están dando positivo en este momento. Afortunadamente muchos de ellos son jóvenes, no se van a complicar, pero muy probablemente un 10% de esas personas se van a complicar y en las próximas semanas vamos a tener otra tragedia humana que va a ser sumada a la del meteorito que nos acaba de afectar, más la pandemia que no se ha terminado. No, aún con toda esta situación no ha sido declarada zona de desastre, el Valle de Sula, doctor, ¿por qué el gobierno no hace estas acciones? Yo solo sé que no ha sido declarada por zona de desastre. ¿Por qué no lo ha declarado? No entiendo. Si usted me pregunta a mí, ¿por qué no lo ha declarado? Créame, no tengo la menor idea de cómo un gobierno que su columna vertebral económica está golpeada en este momento, no la declara zona de desastre. Si de ahí depende la economía de este país, es imperativo en este momento que se declare zona de desastre el Valle de Sula. ¿Ese 10% del que me habla en San Pedro Sula no se puede quedar ahí, sino que puede correr a todo el país? Claro que sí, por supuesto, esto va a aumentar en todo el país, esto va a afectar a todo el país, a toda Honduras y parte de Centroamérica. Ahora, doctor, ¿esta zona de la Lima, por ejemplo, la Rivera Hernández y otros sectores del departamento de Cortés están no solamente expuestos al contagio del COVID-19, sino de otras enfermedades? Enfermedades de la piel, respiratorias que no sean COVID, los pacientes asmáticos, los biocinocíticos, gastrointestinales por falta de agua limpia. Muchas personas en la desesperación de la sed, pues tienen que tomar desagua, que usted mira a chocolatada, tienen que tomar desagua, porque todavía no se les ha llegado agua limpia. O sea, hay que llevarles en lanchas, hasta el lugar donde ellos están, llevarles unas bolsas de agua para que ellos puedan mitigar la sed. Dice que no es tanto el hambre lo que castiga al ser humano. Lo que más desespera al ser humano, y lo hemos aprendido y lo hemos visto en estos últimos días, es la sed. Es la sed como la gente implora. Antes de la comida, deme agua. Yo lo que tengo es sed en este momento, no tengo hambre, tengo sed. Tengo la boca seca, la garganta seca, siento fuego en mi garganta. La gente no ha tomado agua. Es importante que declaramos esta zona de tragedia humana, la declaremos zona de desastre natural. ¿Y les genera algún nivel de confianza, doctor, la creación o conformación de un consejo consultivo para la reconstrucción de nuestro país? No, para nada. Todos sabemos que en Honduras no suele formar comisiones y comisiones y comisiones. Gracias, aquí ya existen los organismos necesarios para atender esto. ¿Y para qué es COPECO? Tenemos COPECO. Tienen a INVEST. ¿Y para qué queremos una comisión? Si a mí me llamaran para poner una comisión, yo les diría eso, pues honestamente a los días. Si ya tienen ustedes eso, ¿para qué van a estar en mí? Si vamos a desmantelar aquellas organizaciones y vamos a hacer una sola, bueno, bienvenido sea. Pero si vamos a hacer una nueva y vamos a continuar con Elefante Blanco, ¿para qué hacer más gasto para el pueblo de Honduras? Si hay dinero. Nosotros lo necesitamos para reconstruir el país, para recuperar el Valle de Sula. Pero nosotros estar manteniendo 10 o 15 personas más con los pocos recursos que tenemos en este momento. Y que no me vayan a decir que lo van a hacer por amor a Honduras y que lo están haciendo sin sueldo, ¿cierto? No cobran sueldo, cobran viáticos. Pero esos viáticos son carísimos, generalmente de 150.000 a 200.000 lempiras al mes en viáticos. Increíble. Y así funcionan estas comisiones, ¿verdad? No cobran sueldo. Lo hacen por amor a la patria. Pero solo cobramos viáticos. Viáticos de 200 a 250.000 lempiras. Y así funcionan estas comisiones, ¿verdad?